Saludos ¿Cómo andás? Gracias por todo Gracias por la invitación Un beso para vos y para Andrés ¿Cómo andás? Muchísimas gracias, muy bien Contentos acá Ya estás al aire Ya estamos saliendo por Radio Limón Y estamos muy felices de tenerte Me gustaría, yo sé que debe haber Dos o tres personas en el mundo Que no te conocen Así que me voy a dirigir solamente a esas pocas personas Que no te conocen Para presentarte y para presentar tu arte Y parte de tu tarea Así que también te doy la bienvenida Luis Rubino, bienvenido Muchísimas gracias por tu apoyo Incondicional Estuviste toda la semana ahí acompañando Gracias por estar Gracias a vos Alberto Por invitar y por compartir esto Vamos a ver Podemos colaborar un poquito más Siempre colaborando, gracias Luisito Ahí, abrazo a la gente del bosque Que ahí vi que alguien se asomó hace un ratito Así que muchísimas gracias Y un abrazo enorme a ambos Edgardo Marranti Un gran investigador Una persona que nos enaltece con su tarea Es un conector de mundos Baja mensajes a partir de De lo que los hermanos mayores tienen Para compartir con el mundo A través del arte anidimensional Discípulo de grandes personas Amigo de grandes personas Colaborador de enormes y singulares personas Como don Pedro Romaniuk Ángel Tonash y en Aurora Que nos está acompañando con su investigación Su tarea, su estudio y su servicio De esta manera le damos la bienvenida A nuestro hermano Que está desde el Bolsón Acompañando y trabajando No solo acompañando Sino que trabajando muchísimo Bienvenido entonces Edgardo Marranti A esta A este peregrinos A este nuevo sábado Bueno, gracias Salvatito por la invitación Si te hago una aclaración No es que me conozcan todos O sea, no Es como andar en una En una pampa Y te conocen Los dos pastos que está alrededor tuyo Lo demás No es para tanto Pero bueno Igual Estamos todos trabajando la misma Tanto vos Bueno, Lucito Todos tenemos Estamos aportando Nuestro pequeño Granito de arena Aportando para Para que bueno Si yo lo permite Esto vaya mejorando a poco Y lo único muestreo Que podemos hacer Es el personal No desde el yo Sino desde la misión Que cada uno cumpla No importa si es pequeña Mediana o grande Pero es lo que vale Y eso es lo que tenemos Que un poco Todos tener la confianza De que cada uno viene Para algo Para mostrar Una página personal Que nadie puede utilizar Esa remera personal Y tenemos que tener en cuenta Confiar Querernos Saber que bueno Nuestra parte Si no la cumplimos Es como un hueco que queda Y entre eso Por eso cada persona Sea chico Mediano o grande Anciano Mujer o hombre Lo que fuera Todos venimos a esta escuela Con bolillas pendientes Pero también venimos a aportar Lo que hemos aprendido En otros lugares Muchísimas gracias Edgardo Hablando del propósito Y de lo que cada uno De nosotros Vinimos a aportar Cuando vos te pensás Y cuando vos te mirás Yo sé que a vos No te gusta hablar mucho De vos Pero para la gente Quisiéramos ahondar más En la persona En el ser humano Que hay detrás De este artista De este investigador De esta persona Que ha caminado tanto Con tantos Y siempre compartiendo ¿Cuáles serían Los valores Los valores Que vos podés Identificar en vos O porque los venís A trabajar O porque los tenés Y te sale naturalmente O son valores Que siempre te convocan ¿Cuáles serían Esos valores Que vos Sentís que Como una pincelada Colorean El propósito De tu vida Mirá Partiendo la base Soy un humano común Tengo mis problemas Como tenemos todos Gracias a Dios Es distinto Porque de ahí Podemos aprender Entre todos Si tenemos todos Los mismos problemas Estamos sonados Tengo mis cosas buenas Tengo mis cosas malas Me preocupo Por las cosas malas Para trabajarlas Porque es la única manera En que pueda Crecer Y pueda En el tema En que ando Justamente Por los hermanos mayores Se necesita Que esté más pulida De la antena Se necesita Ellos Lo único Me pidieron a mí Cuando me contactan Una sola palabra O no Un par de palabras Que sea ejemplo Y ejemplo Claro Es una palabra Siempre Pero es muy grosa Porque ejemplo Es difícil O sea Humanamente Somos ciclotímicos Y siempre estamos Mandeándonos Pero bueno Lo principal mío Es que Me gusta Aunque parezca Mentira Lo que digo Porque tiendo a ser Hermitanio Ellos me obligaron Un poco Cuando empecé a recibir Yo quería esconder Los cuadros Menos las charlas Porque ser un títico Tímido Revergonzoso Y Pero siempre Me gustó El compartir Y especialmente Con amigos Yo me nutro De los amigos Y los amigos Como bien dice El dicho Es el hermano Que no te da la vida Y siempre Gracias a Dios Son facetas Distintas Porque en el amigo Uno ve Lo que uno no tiene Como el amigo Ve en uno Tampoco Lo que no tiene Compartiendo Armamos Como si fuera Una gran rueda Para poder girar Armónicamente Soy común Soy común Es que Hay que aclararlo Porque la gente Te idealiza Y acuete Porque Vos por más Que tengas contactos O en mi caso Que recibo Los hermanos mayores El tema De los cuadros La tengo que pelear Si Yo pasé Por los estratos O por decir así A ver Pasaron mis miserias Yo cuando empecé Con esto A subir al escenario Ya El yo Se me inflaba Es como que La gente me adoraba Creía que No sé Cosas raras Y mi yo Empecé a inflamarse Como un globo Hasta que me dijeron Ojo Con tu yo Que no sea más importante Que la obra Lo mismo Cuando quise vender las obras Dije Chao Acá me lleno de guita Ando en yate Aviones Es lo mismo Firmé Cuatro o cinco Y me dijeron No te adueñes las obras Porque sos un copiador No sos activador O sea Me fueron bajando de línea A la medida que yo Me iba desbandando Como barrilete Claro Entonces Eso Nos pasaría a cualquiera Y por eso A mi lo más importante Siempre en estas charlas Es que Todos podemos Viste Todos tenemos algo para dar Trabajemos Ser sincero O sea Uno puede reinar Es fácil reinar En los demás Es muy difícil reinar En uno mismo Es lo más difícil Por eso el trabajo Es titánico Por eso los hermanos mayores Miran el interior No miran el exterior No miran si una persona Cheque ¿Cómo sabemos nosotros Los hermanos mayores Miró ese avistamiento Que tuvo los contactos No Es el interno Y hay mucha gente Que no lo sabe Que internamente Está más conectada Que cualquiera Aunque sea ateo Aunque no conozca Nada de lo que es Un ovni O extraterrestre Está más conectado Y está más conectado Por la ley de frecuencia Y ellos por eso Los mayores contactados Los tienen A nivel inconsciente Y de los sueños ¿Entendés? O sea Tenemos por eso Mucho para aprender Ellos no quieren Que lo indiocemos Fijate Que nosotros Lo primero que pasa Que nos quedemos Del centro del mundo Somos parte de ¿Entendés? Es como decir En una orquesta Somos una nota Somos un instrumento Tenemos que tratar De que el instrumento La nota la demos bien Para que la orquesta Suene bien Es nuestra responsabilidad Y el director de orquesta No lo vemos Porque hay muchos Que se dirigen Sea mujeres o hombres En director de orquesta Y en esto No existe El director de orquesta O la director de orquesta Hay que ser humilde Sencillo Nos cuesta Por eso Soy muy común Aunque parezca que no Tengo mis miseras Como cualquiera Las laburo Eso sí Me preocupo en laburarlas Los otros Que tengo Que he ganado No me glorifico Por eso No ando Tirando Estrellitas Por todos los costados Porque No quiero Quiero trabajar En mi yo Quiero tratar Esta escuela De irme mejor Que cuando vine De desanudar Mis temas Si me da paso Jugando con los Globitos de colores Me voy a ir Y tengo que volver A otra escuela O sea Eso después Igual respetando Que piense cada uno Nosotros Lo que hablaba un poco Siempre Pedro Que eran los ciclos evolutivos Todos tenemos Somos muy viejos Espiritualmente Esta es una escuela Más De miles de escuelas Que hemos pasado Cada uno Y esto está En distintos planetas De distintas dimensiones De distintas galaxias Por eso que nosotros En realidad Se dice Los hermanos Dicen Que somos Remanentes Civilizaciones Extraterrestres Por eso nos dicen Hermanos menores Y eso se autotitulan Hermanos mayores Estamos en evolución Ellos llegaron a tocar La lucha Bueno no sé Si te Aparece que Escribí la pregunta Pero Yo que sé No es fácil Tampoco contestar De uno Soy como cualquiera Tengo mi pasta renga Como cualquiera Trato de enderezarme Viste Enderezar la proa Y así Es laguro Y todo día Mira Hay algo Que sí Que puede Identificar Lo mío Yo Siempre digo algo O sea Me levanto ¿Qué pasa? Trato a la mañana Aprendí Desde chico Y aprendí Después que empecé A ir a la aurora Yo nunca tomaba mate Y empecé a tomar mate Me enseñaron A que me liatona A tomar mate Con chuchito Era a las cuatro Y media de la mañana Se levantaba por el tambo Y estaba la guerrilla Escuchando radio Y ahí me sentaba Yo al lado De la toma mate Y bueno Yo ahora le gano Por decir así O le robo horas Al sueño Me levanto Un par de horas ¿Por qué? Yo me acosté Imaginemos La gente Se imagina Que tenga un estante Llego De los muñecos Todo equilibrado Bien colocado Bien limpito ¿Viste? Cada uno en su lugar Cuando me levanto Tengo todos los muñecos Tirados en el estante Es un quilombo ¿Qué tengo que hacer esto? El labro Que tengo que poner A poner a cada uno En su lugar Es mi negro Que lo tenemos Todos Cada uno tiene Un negro adentro Y blanco No me refiero a la piel Si no por el estado interior Y de golpe Tengo que ordenar A la mañana Tomando mate Ordeno todos Mis muñequitos Los pongo en obra Y recién puedo salir a la vida Como ando en este tema Yo no puedo Si alguien me viene a hablar Yo no puedo estar pensando En mis problemas Porque entonces No estoy atendiendo A lo que debo atender Y me enseñaron eso Atendete a vos primero Para que después Estés apto Para ver Qué necesita la persona No porque yo sea Más que nadie Sino porque bajan líneas Porque los hermanos Que necesitan Y vos tenés que estar A buen servicio Y eso lo hago Eso un poco pinta mi vida Imagínate Me levanto Tanto los muñecos Tirada Un quilombo Esa es la realidad Claro Bueno ahí ya Ya nos vamos definiendo Y también Es difícil Verse a uno mismo Y compartir Los valores Cuando nosotros A veces con André En alguna dinámica Por nuestro trabajo Desde Lo terapéutico Desde el trabajo social Charlamos con la gente Y le decimos A ver vamos a anotar Cada uno Diez debilidades Salen rapidísimo Pero poder identificar Valores en uno Y compartirlo Con humildad Como hiciste vos Nos cuesta un montón Y me parece que En este tiempo Está bueno Poder bucear adentro Y también encontrar Valores Principios Y poder compartirlos Con humildad Como hiciste vos Lo cual agradezco Enormemente ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? ¿Edgardo? Sí Escuchame Porque te añado a eso Porque está bien Lo que estás diciendo Mira Yo en contacto Con los hermanos Cuando empiezan Me dicen Cuál es mi cuara débil Yo no lo voy a decir Públicamente Entre amigos Cuando me llamo Lo veo y capaz Que ya las conocés Él y la conoce No voy a decirlo Públicamente Porque si no Voy a aparecer Ellos Te dicen Tu cuara débil Es esta La cuara débil Es como una Como una caña de cloaca Si vos no la largura Por ese caña de cloaca Entra todo Y si lo tengo Y es grosa Y bueno Pero vengo laburando Pero lo tengo Y ellos te alertan Porque te avisan Para que te prepares Bueno Ese sí Eso no lo puedo decir Sí Papá con vos Lo he hablado A nivel de amigos El mismo Pero no voy a decirlo Cúbricamente Si no Se puede Malinterpretar Algunas cosas Está bien Muchísimas gracias Estamos Están llegando Mensajitos Preguntas Vamos a dar lugar A todos A los mensajes Vamos a ver Si podemos ordenar Esto para que Edgardo Pueda recibir Los mensajes Las consultas De cada uno De ustedes También los saludos Y para los que están Preguntando Vamos a estar Edgardo Tiene mucha obra Que hoy pueden acceder A través de las redes Así que vamos a estar Compartiendo Todos los links Para que puedan acceder A la obra A la tarea Al arte Anidimensional Que seguramente Va a definir En unos minutitos Y puedan ustedes Recibir La energía Y el mensaje Detrás del mensaje Y el mensaje mismo Edgardo Estamos viviendo Un presente Muy anunciado Muy anunciado Tan anunciado Que creemos Algunos Que de tanto Que se anunció No lo esperábamos Pero finalmente Llegó un momento Crítico De tantas crisis Que seguramente Ha vivido Nuestro planeta Y tantas crisis Que han vivido Nuestras almas Pero ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es tu mensaje Frente a esta situación Singular Que el presente tiene En lo que respecta A la pandemia En lo que respecta A la cuarentena De qué manera Sentís ¿Qué has recibido Para ver De qué manera Podemos pararnos Frente a estas circunstancias Que nos exceden Que nos encuentran Rengos Que nos encuentran Trabajando Y también Que ponen De manifiesto Miserias Y virtudes De cada uno De nosotros Yo he recibido Como te comentaba Tomando mate Y fumando toscano Afuera Recibo de golpe Sobresale del piso Donde yo estoy Porque yo me preguntaba ¿Cómo es esto? ¿Dónde viene este virus? ¿Cuál es la mano? ¿Qué son los chinos? ¿Los ingles? ¿Los yanquis? ¿Quién? Y ahí me muestran ellos Boseteo Lo que veo Bastante duro Por lo que vi Que hasta no lo pude pintar Solamente estando aceto Y eso gracias a Marito Borascarrafe Lo pasé Y lo editó Como siempre Marito Un grande Un grande Un grande Y bueno Él lo editó Ahí en los informes De Mario Yo lo tengo Y lo traspaso Y hoy lo pasé A la gente A mí Que vamos a hacer La charla Para el 5 De 5 de agosto Si los pasé También Bueno Ahí veo algo grosso Muy grosso Que no tiene nada que ver Con el terrestre Esto también lo compensa Toda la persona No, no Nadie tiene la verdad Nadie tiene la vaca Por lo que vi O sea No estaba loco No estaba No estaba Ni por decir algo A ver Ni un aditamento Ni cosas raras O sea Lo veo Lo boceteo No lo pude pintar Muy duro Lo que vi Me costó el boceto Mismo Que a mí Eso no me cuesta tanto Por la energía Tan negra Que existía En lo que estaba Profeccionando No se quieren Ya Esto ya pasó Esto En realidad Esto fue creado A nivel De Teo Oscuro No quiero No quiero hacer Mucho En el Teo Oscuro Porque si no La gente se asusta Y lo importante Es que estamos La luz está Por sobre todo Y que vamos a hacer Ese lugar Porque somos luz también Este Oscuro Combinado con Personeros humanos Gobernantes Otros serviles Que ni saben Que están siguiendo La oscuridad Sembraron esto Ellos Burbujas Invisibles Al ojo humano Que está lleno De este virus Este virus Está marchado Y es un plan En general Muy bien Peregrineado Al detalle Donde pasa Esto de las cuarentenas Que nos desune Que ya el codo Que el abrazo No Que el mate No O sea Que es la costumbre Argentina Uruguaya Del sur Y Brasil Pero no importa O compartir Con amigos O el abrazo O el beso Es justamente Mismo El tapabocas O el barrijo Es algo Muy de Señales De otro tipo De sectas Pero bueno Lo importante Acá es que Al ver eso A mí me quedó Claro Como venía La mano Que ellos Eran como Que Posaban sobre cráneos De gente humana Que ni sabían Estaban trabajando Para ellos Y a su vez Promovían Seres Dos o tres tipos De seres Oscuros No No Voy a repetir No humanos Y que manejaban Que daban este virus Pero por qué Acá tengamos en cuenta Esto sí Más importante Que cualquier cosa Son abrazos De ahogado O los últimos Extractores Del ciclo De la oscuridad Está más allá Del humano Esto Entiéndanlo Esto no lo puede Manejar el humano Está por terminar El ciclo de la oscuridad Y va a venir El ciclo de la luz Más allá Del humano En ese ciclo de la luz Va a entrar Lo que nosotros Conocemos Como El hombre gris En la Argentina Mismo Brasil Uruguay Bueno Aunque empiece En Argentina Que no es privilegio De los argentinos Porque no es por raza Esto va por otro lado Como saben Que la cosa Se les termina Entonces empiezan a mover Como desesperadamente Uno genera Hay tantos Sembrados De audios De videos En la red Que ya uno No sabe Que es real Que es mentira No sé Que siente las cosas Yo le he hablado A un amigo Acá en casa Y me tomaron un vaco El tema de la vacuna Más allá De que sea o no sea Puedo decir Un sonajero Un 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 disparador Que atienda Y que en realidad Pasan por O sea Acá tenemos que Por eso que vale Que esto es Una prueba Para todos Para trabajar Desde lo malo Aparentemente Que es que mire Lo bueno Eso depende De cada uno De nosotros Hay que ver Después de esta tormenta Quien queda erguido Sea mujer o hombre Quien queda Totalmente Disipado O angustiado Problemas psicológicos Va a haber mucho de eso Porque que pasa No estamos acostumbrados A conversar Con nosotros mismos Entonces todo esto En vez de aprovecharse Para aprovecharse Para el bien Mayormente Te genera mucha bronca Odio Te denuncia a vos Al hermano Que está al lado Al vecino Está todo bien promovido Separación del humano Y la ocultamente La nueva era Que es la era de acuario La tal vez lo decía Que no sé dónde Acuario encende Esto ya igual Vos habrás conocido Porque lo he echado Bastante Para el título Bueno el bien El signo pi Que son los dos palotes Más el semicírculo arriba A nivel simbólico Significa Los dos palotes Son dualidad El semicírculo arriba Significa Pero no más Unidad ¿Qué pasa? Esto viene a romper La unidad Que no la va a romper Por eso pensemos Nadie está en el horno Todos podemos Trabajemos en nosotros Y ocupemos Por mostrar cada uno Su página De este gran libro Necesitamos de todo Yo necesito leer El libro de todo De la página del otro Si no no crezco El director O directora de orquesta No existe Entendamos eso Nos necesitamos Estamos en una escuela Como cualquiera Que estudió Entre los compañeros Tenemos que ayudar Yo me han Esto es una Sonada negra Gracias a Dios Muchos compañeros Me dejaron copiar Si no estaría sonado O sea ¿Entendés? Parece Es risueño Pero bueno Es parte de la vida También Es bueno Observar Los compañeros Yo no Y el ejemplo Me sirve Y es eso Lo que decían Los hermanos Ejemplo Es lo más difícil Ya la palabra Vacía No sirve más La palabra leída No sirve más Es la palabra vivida Se exige El humano Más hacer lo que le diga No, le he visto En este libro A ver ¿Cómo caminás vos? Sorrengo Venís medio torcido ¿Cómo venís? Bueno, eso es lo verdadero Que tenemos que observar Y eso lo se observan Los chicos Pasa Que uno puede decir Tantas cosas Y después Vamos a ver ¿Qué hace este? Padre, madre Y bueno Eso es lo que va a valer Para el pibe El mensaje verdadero Es lo que hacemos No lo que decimos Y tiene que venir A la compañera Lo que hacemos Con lo que decimos No tiene que haber Una dicotomía Bueno Ese es un poco El tema Y me pasó Ahora que estuve pintando 108 cuadros En 16 días Maratónico fue Pinté Bati el récord Ahora en 10 horas 9 cuadros Seguido Y ahora estoy recibiendo Tres Esta premisa para vos Repito En estos días Estoy recibiendo Tres De otra tanda O sea No me queden liberar ¿Entendés? Voy a tener que ver Que la otra Es una cosa Sos uno de los pocos Sería más o menos Eso es algo invisible Amigo de otro Puedo querer amigo de otro Puedo querer al otro Puedo amar al otro Ese es el tema Cuando yo estoy disociado De mí mismo ¿Qué puedo hacer por el otro? No puedo hacer nada Poco Bien Ya interrumpo un poquito Porque ya que dijiste La palabra profecías Creo que a mí me toca Me echar con lo que pregunta La gente Y es algo que Por ahí lo hemos hablado Con el carro Pero yo no Solo hago de oyente Y de colaborador Entonces voy a enecer Una pregunta acá Y me preguntan ¿Las profecías Son advertencias? ¿Se pueden cambiar Si elevamos nuestra conciencia? Están ejemplos en el evento Pero bueno Esto lo pregunta Lucía Mirá Lucito Igual siempre tenés en cuenta Lo que contesta uno Es un humano Siempre que tratás De tamizar Dice Ernest No es que bajo alguien Estás diciendo la verdad No, no Es una pregunta Que te hacen a vos Aclaro esto Ya lo sé Ya lo sé Aclaro esto Por lo que voy a contestar La persona Que discernir Después lo que cada uno Dice Y habla Sí, sí, sí Claro Estamos antihumanos Es importante Porque también Tenemos esa capacidad De discernir No ser automata A ver lo que dijo Este tipo Está bueno No lo digo Nada mal Bueno, lo descarto Es la forma de estar bien Con uno Y no con alguien externo En este tema Las profecías Las verdaderas Que lo que hablamos A otra vez Que están en los más Yámides Parra y Chiri Que son verdaderas Porque pueden viajar al monte Es como Los hermanos mayores Viven en un tiempo Que se llama Tiedil Tiempo, espacio, dimensión unido Es el tiempo Y lo que se trata Es la aurora Esta se cerrará Un poco más Todos sabemos Que va a haber Algo que va a ocurrir En la tierra Que es la limpieza Para la nueva era No hablamos de Argentina Estamos en Sudamérica Estamos hablando del mundo Y ahí Estaba Tona En que María Tona Con un grupo de personas Estábamos Y le preguntan a Tona A Toto ¿Cuándo? Como que era para los hermanos La pregunta, ¿no? ¿Cuándo va a ocurrir todo? Esto del cambio De los continentes De la humanidad De los que van a ser salto Y Tona Explica muy bien No me ve la gente Ustedes sí me ven Pero vamos a graficarlo Yo estoy mirando Ahora la pantalla De la compu Voy a mover Mi cuello Hacia la derecha Esto dejaron Estar en ellos Nosotros En nuestro tiempo El mover De esta manera Nuestra fase Nuestro cuello Ya ocurrió todo Entonces me agarró Tóquilo Y no ocurrió Nada Hace este movimiento Porque viven el tiempo Ellos traen Por eso es que Cuando uno viaja Si viajara con ellos El tiempo Acá Podemos estar 10 años Acá pasó meses Nada más Claro Otra concepción ¿Eh? Claro Otra percepción Del tiempo Y del espacio Ellos pueden ver La película completa Y nosotros Estamos viendo Una partecita Nada más Ellos ven la totalidad Nosotros ponemos Para ejemplo Es decir Vemos una mesa Que no la vemos Desde arriba Ni vemos Ni patos Ahora ellos La ven de arriba Y ven que hay Distribuido tantas cosas Y saben de las causas ¿Por qué? Entonces se hablan De profecías Imagínense De esto también La aurora pasaba Ya ellos hablan Aunque parezca grotesco Lo que voy a decir De unos carnets Parecido a carnets Con fotos Y legajes De cada persona De los que van a ser salvos ¿Cómo? Ya lo saben A mí me muestran Varias cosas Me han mostrado Y me he equivocado En la interpretación Una de las que comentaron Usted No, con usted No, con usted Con los otros Ahora me confundo Cuando me muestran De retiro Lo que iba a ocurrir Como el fin De Ya ahí hablamos De nivel mundial No a nivel de argentino Y claro Me muestran Varias situaciones Que Creí que era De una manera Literalmente Y después me doy cuenta A ver Para que Si no parece Todo medio Medio loco De cuento Otro Estaban Estaban Los hermanos Mayores En retiro En la zona Yo era hombre Mosca O sea Era una zona Que yo conozco mucho Que es la unión Industrial De 25 metros De altura Y de Catarina Sur Que también Tiene otro tanto De altura Y era Y aprendí un servicio De altura Oficial de altura Y me tiraba A limpiar vídeos A pintar Lo que fuera Entonces Era una zona Que yo caminaba mucho La zona De Alem Esa que está La zona De retiro El Sheraton Bueno En esto Estaban Los hermanos Mayores Estaban con Naves chicas El cielo Minado De naves Yo sentía Que era de día Pero estaba Todo oscuro No había Estresas Los hermanos Mayores Caminando Entre humanos Y había Una cosa Rara Que sucedía Los humanos Algunos Acostados Suscribiendo Otros Ya muertos Algunos Recién Iniciados Como con un cáncer Como si fuera Un color verde La piel Fosforescente E hirviendo Algunos Ya muertos Como hirviendo En ese color Fosforescente Y verde Otros no Pero indefectivamente Yo entendí Que aquel Que le agarraba Eso No Ellos Se elegían Algunos Algunos Muertos Otros Sufriendo Y se llevaban A nave Más grande Ahora ¿Qué pasa? Ahí aparece Mi viejo Acá viene La dicotomía Que yo tuve En mi interpretación Aparecen Mis viejos En ese tiempo Estaban vivos Mi vieja Y mi viejo Vienen caminando Por lo que Son calles angostas Que bajan hacia Alem Y me ven a mí Y se adelanta Mi vieja A hablar Y le cuento No sé qué No sé lo que le digo A mi vieja Y mi vieja Agarra la cabeza Y se pone a llorar Y se va hacia mi viejo Entonces Llama a mi viejo Porque a ver Como no Fue al revés No me entendió nada A mi vieja Llama a mi viejo Viene mi viejo solo Le cuento No sé qué le cuento Mi viejo Me palmea Agacha la cabeza Pero están prendiendo Vale Explica a mi vieja Y se va ¿Qué hago yo? Mira Mira a mi viejo Viví esto No qué sé Van a estar vivos Cuando ocurra todo esto No Muere mi vieja primero Y muere mi viejo O sea Yo me di cuenta Que interpreté mal Después ¿Qué pasaba? En eso que estaba Era invisible Había una mujer En ese momento Le interesaba mucho El tema De la paraguaya Y yo decía Yolanda Yolanda Mirá Mirá Están acá los hermanos Y me atravesaba a mí Y a los hermanos No había nadie Que estaban llevando Y levantando gente O sea ¿Cuál es la situación? Yo estaba muerto ¿Qué pasaba conmigo? Los hermanos Estaban muertos Entonces ahí me quedé Ya no La boca de ganso No la utilizo tanto Porque Interpreté mal Mis viejos murieron O sea Yo me andaba diciendo No, mi viejo No van a estar en ese momento Mis viejos no están Entonces Con los hermanos mayores Hay que aprender a interpretar Que ellos son Usan parabólicas Y son encriptados Utilizan señales Distintas A las que nosotros conocemos Son códigos Que hay que aprender A estar con ellos Y después que lo aprendes Bueno, es más fácil Pero cuesta Porque estamos acostumbrados A cosas Nosotros decimos Hola Hola Luisito ¿Cómo andás? Yo qué sé Usamos palabras Para saludarnos Ellos te pueden decir Hola, ¿qué tal? Y fuiste Cortado y fuiste Y no porque son amorosos Porque están en otra historia Claro Si son más de nosotros Están viviendo Las cosas Y le cuento Y le cuento una más Que es importante No sé si puedo Sí, por favor No, no, no Una más Y vamos al corte Después Para saber que no sé Yo por lo menos No sé nada A mí me muestra En un momento Cuando ellos salen En una nave abierta Por la mitad Por la mitad Tipo la Pampa Un lugar plano Muy verde Pero de noche Y había millares De personas Que iban subiendo Hacia la rampa Del plato volador Abierto En la mitad Estaba adentro Y había dos masculinos Vestidos con monos blancos Muy altos Rubios Que la gente Que subía Con silla de ruedas Ciegos Muletas Siempre acompañados Por un Por un familiar O por el que fuera Subían Los acostaban En una En un Colchón Transparente Que se amoldaba Al cuerpo De la persona Sea gorda Flaca Como fuera Y estos Imponían la mano No los tocaban Y de ahí Aunque parezca un verso Todo esto Parezco una película De Jesús ¿Este? Los que venían Con silla de ruedas Salían caminando Los que Usaban muletas Dejaban La silla de ruedas Y las muletas Acostadas Y los que eran ciegos Salían viendo Ahora en un momento dado Que lo que en un Me acuerdo Me explicaban todo Había una mujer Al lado mío De ellos También con mamelucos Un mono blanco Pero de pelo castaño Ella Y me iba diciendo todo Lo único que me acuerdo De golpe había un flaco En ese Colchón Transparente Un flaco Que hasta hoy No lo he visto nunca Y al flaco Era cuadripléjico Con esto por favor No quiero decir nada No quiero ofender a nadie No es esto O sea Mi vista No estaba viendo Yo estaba viendo Un efecto No estaba viendo La causa Que me muestran eso Y me explican Por qué Que ahí viene Es otra cosa Por favor Yo no quiero ofender a nadie No es que una enfermedad No se puede Así se puede todo Pero me quiere mostrar otra cosa Que lo que voy a explicar Se ve que yo pedí por él Me imagino Le ponen la mano Y me muestra una película El tipo caminando Moviéndose Muy HDP Muy HDP O una muy mala persona Especialmente con las mujeres Hacen vueltas con las manos Lo vuelven ahí A estar tieso En el colchón Y ella Lo único que me acuerdo Me dice Ve que a todos No se los puede curar Qué grandioso para mí Yo entendí Claro uno no ve nada Porque a todos nos pasa Yo me agarro una enfermedad Y decir Pucha Me quiero curar Pero uno no sabe muchas veces Qué es lo que va trayendo De otras vidas O de otros ciclos evolutivos Y mayormente Hay algo Que se lo va a llevar Y bueno Capaz que es grosero Lo que estoy diciendo Y pido disculpas Pero Uno por eso después Aprende a ser más observador No quiere decir insensible Eso es otra historia Me ha pasado a mí Con accidentes En el centro Que eran todos desmembrados Y el espíritu No porque tenga algo raro Si no los hermanos Tienen que trabajar En de hacer despegar A ese ser Del cuerpo de membrado Que le había atropellado Usted Y una de cosas Que no más entiende ¿Por qué? Y bueno Yo que sé Son más de cosas Y disculpen Si no era Mi intención De defender a nadie Si no hablar De que conocemos Las causas ¿Qué pasa con un milagro? El milagro Es El apéndice De una causa Que desconocemos El milagro Con esto no quiero dañar a nadie El milagro no existe Vemos Un efecto De una causa Que desconocemos Los hermanos Hablan de eso O sea Lo que pasa es que Si pudiéramos conocer La causa Que genera el milagro Seríamos más conscientes Pido disculpas De vuelta Y bueno No, no Se entendió Creo que se entendió Perfectamente Te agradezco mucho Luisito También vamos a tener Un bloque exclusivo Para preguntas Así que Vamos a tener El tercer bloque Lo vamos a tener Exclusivamente Para las preguntas Que ya están llegando Los saludos también Ahora vamos a ir A una breve pausa musical Y luego continuamos Con Peregrinos Y Edgardo Marranti Así que Vamos a continuar Entonces Con Edgardo Marranti En este tercer bloque Segundo con Edgardo Y ahora Yo te voy a anunciar Algunos temas Edgardo Porque Prefiero Dejarte Que te expreses Que te explayes Y que transmita Todo lo que tu corazón Siente transmitir Que interrumpirte Para hacer algunas preguntas Voy a ver si El tema El eje De este Nuevo bloque Puedo sintetizarlo De esta manera Al principio Decíamos que Los tiempos son llegados Evidentemente Esas profecías reales Que fueron dadas Están cumpliendo La pregunta Es la siguiente La Argentina Desarrollará Finalmente Su tarea Misionera Como faro del mundo Esto por un lado Por el otro Nos gustaría mucho Que puedas expresar Todo lo que sientas Sobre el hombre de gris En que momento Nos encontramos Frente a su aparición Si tenés información En relación a esto Y si te has permitido Compartirla Cuál es el propósito Cómo se arman Los equipos de trabajo En relación A la llegada De este hombre de gris Y por otro lado Si podemos Relacionar todo esto Con lo que has recibido Y si tiene algo que ver El Ara San Juan Con el destino De la Argentina Y con la aparición Del hombre de gris Aquello que vos has traído Y sabemos Que has realizado Y estás realizando Una tarea impresionante Acompañando a muchos familiares Del Ara San Juan Entonces Si podemos relacionar E integrar Todos estos temas Te paso la palabra Así no te interrumpo Aguantito Igual te pido Que capaz me olvido Viste Aislando todo Entonces Mirá Son varios En un paquetito Varias Varias situaciones Yo te voy a pedir Si no contesto algo Decime Mirá Te estás olvidando de aquello Si te pido eso Muchas gracias Bien Saludos a todos Mirá A ver Empezando por Si Yo he recibido No Siempre volviendo A A que Somos humanos Si No estamos lejos Argentina Y con esto Entramos en Sudamérica Aunque sea Argentina La primera Acá no es que Usted no es un país De Argentina Va a ser un rol importante Que se ha anunciado Hace muchísimo tiempo A nivel profético El golpe Samaritano De brazos abiertos Para recibir Hermanos Que en este caso Va a ser El mundo viejo Este es el mundo nuevo Entre eso está La famosa profecía De Benjamín Solari Paravichini Del hombre gris No falta mucho Yo me he jugado Muchas veces En decir Y después Está ahí Donde uno Erra En hablar Fechas Para mí está cerca Está la profecía De Don Lione Que es mucho más cruda Y la profecía De Benjamín Solari Paravichini Que hablan de lo mismo Y dan detalles distintos Yo recibí Esto también lo compensa La gente Porque muchos no me conocen Y tampoco me quiero De nada A mí me muestran En su momento El nombre gris Pinté un cuadro Se llama Mendolar Que no muestra Su faceta física Sino su faceta espiritual En el Mendolar En el título del cuadro Está escondido Parte de las iniciales Es el verdadero nombre De él Me muestran Cómo es Su familia Sus gustos musicales Eh Dónde puede vivir ¿Qué pasa? Todo esto queda Cerrado entre paréntesis ¿Por qué? Porque ellos Los hermanos mayores Muchas veces Trabajan Porque el humano Se desfasa En su ansiedad O en creerse Y empieza a filmar Cosas que no son O no son Un instinto Entonces A mí ya se me han Conectado Cuatro Entre comillas Cuatro Hombres gris Que dicen ser Hombres gris Hasta una mujer Que decía Que puede ser femenina Que eso no es más Por ser femenino masculino Es un dan Que va a procesar Del hombre Y bueno Yo les tuve que decir Sinceramente Por lo que me mostraron ¿No? De la imagen de él Que mira Para mí no soy Pero Es un factor de respeto Y le dije Si fuera Yo estaría cerca Pero Si a Caimito Me dice Hay gente que cree Que va a ser Hombre de Gris Es una profecía Dice que él No puede saber Que va a ser Él hoy No lo puede saber Y no lo sabe Que va a ser Hombre de Gris Es una persona De rato perfecto Poderosa Muy importante Y buena persona A ver ¿Qué puedo agregar Sin hablar demasiado? Es muy papista Muy vaticanista No habla del tema OVNI No le interesa El tema OVNI No por eso Es mena Ni imaginaria Pero internamente Se dice que tiene Mucho para dar Y acá Si a ver ¿Qué puedo decir? Yo pinté un cuadro Sobre él Mendolay Aparentemente Si esto se diera Y se cumpliera Yo le voy a tener Que entregar en mano A él el cuadro Porque él es El va a ser El dueño Del cuadro propio De él Este cuadro No falta mucho Pero para mí falta Hoy estoy hablando De cosas que Tengo Ciertos detalles No afirmados O gente Que se me aparece Humanos Que se me contactan No se te está Escuchando muy bien Para que puedas Estar ahí Apuntando al micrófono Hay partecita Del último De los últimos Conceptos Que se perdieron No se escucha muy bien A ver ¿Dónde? Ahí Ahí sí Ahí sí La última parte Nada más No se escuchó Acerca del Hombre de Gris La gente Que se te va acercando Ah Sí Bueno Si me van acercando Gente Sí Especialmente Las personas ¿Qué pasa? A ver Esto Voy a ir a saltar Directamente Rara San Juan Porque está íntimamente La relación No con lo que iba a decir Bien Lo de dar a San Juan Cuando sucede esto A mí me llama la atención Porque es un lugar Donde hemos estado Con Pedro Romaniuk Investigando Nos han llevado Una casa rodante Nos están inseridos Se está en un faro Donde en la parte Desterránea Del faro Había archivos De En ese tipo Seisintas Desapariciones De 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 Gente De 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 Lo que es el oceano En realidad Porque esto es Puerto Madryn se la conoce a nivel de las fuerzas armadas como el tirángulo argentino y nos hablaron perfecto, bueno, investigamos gente para estudiar que estaba pasando estaba hablando de que el lugar este donde comenzaron con Pedro para investigar en un momento dado, en línea recta como si alguien conoce la península Caleta Valdez, ¿me escuchan bien ahí? si, muy bien bueno, en línea recta Caleta Valdez hacia el océano o sea perpendicular a Caleta Valdez 500 kilómetros hacia el este estaría esta base que se llama Geliap una base importante donde aparentemente estarían o se llevaron a los 44 titulantes de Dara San Juan cuando estábamos con Pedro en Merque, imagínense, yo no lo veía desde donde estábamos, solamente aéreo apareció toda la ciudad Geliap la base Geliap y la Bocetti, y después la termino pintando cuando ocurre lo de Dara San Juan empiezo a ver noticias de, uy, la zona, esto es la zona de influencia de la ciudad Geliap entonces me interesó, ¿sabes qué pasaba? si aparecían si qué sucedía si hablaba de que habían torpediado bueno, un montón de situaciones ¿me escuchan bien ahí? muy bien bueno, entonces me comí todas las noticias de los canales claro bueno, hasta cuando ocurrió lo que ocurrió bueno, que no aparecieron ¿y qué pasa? yo veo, en un momento cuando ocurre esto de Dara San Juan me muestran una imagen del submarino que entra una cantidad de agua importante no sé si es proba o popa al entero de fumar y que una nave instantáneamente un plato volador gigante chupa a todos los tripulantes se los llevan a esta base los preparan no están todos apontados hay muchos humanos que ya están trabajando en la base de Geliap vienen a ayudarlos, a contenerlos a que le dan confianza después aparecen los hermanos mayores bueno, así se van tranquilizando y es que es un lugar donde van a tener que vivir son llamados a que tengan maestrías aunque nunca pierden el ser humano pasan a ser maestros humanos porque conviven con seres de luz bueno, cuando veo todo esto sucede que digo, ¿qué tengo que hacer? yo no quería aparte no conocí a nadie no era amigo de nadie ni de titulantes, ni de familiares pero me vino todo esto y digo, ¿qué tengo que hacer? o sea, no quiero cometer un error no quiero ser el pavo de la fiesta o la justicia del postre bueno, comenté con varios gente de la Armada me comuniqué ¿qué pasa si yo hablaba de esto? de lo que había visto o sea, había tenido un problema un juicio me van a venir todo encima no quiero ir a nadie porque aparte es un tema delicado muy sensible, claro bueno, me dijeron que no que si lo trataba con respeto no había problema bueno entonces estoy haciendo un word informando todos los detalles de esto lo de los tripulantes como los fueron preparando los hermanos maestros todo lo que sucedía dentro de esta base el día que miden más o casi como la provincia de Buenos Aires gigantesca muy gigantesca está más de 6.000 metros de profundidad hay una mezcla ahí entre lo subterráneo y lo que serían las bases las profundidades de esa visada bueno estoy haciendo una compu el word y me viene la imagen de Marito de Marito Gorastarazzo sí y la idea bueno, termino de hacer yo le iba a publicar así nomás el word lo tiraba en el fuego y otra cosa mariposa cuando bajo lo llamo a Marito le digo mira Marito estaba haciendo esto y se me aparecía siempre tu imagen le digo yo ya estoy comprometido en el tema imagínense que claro y yo estoy muy guiado no porque nada más que nadie porque ando expuesto y es mi vida y no se siente en mi vida entonces digo vos Marito estás dispuesto a comprometerte con esto porque bueno vos yo no sé qué potesas que no no quieran este dañarlo o por el estilo no, no dale, dale cuando se comprometió Marito hizo este gran video que está dando el vuelto en la ley busquenlo después que es llegar a un grande llegar a San Juan dura 44 minutos esto justamente o casualidad bueno Marito hace esta obra de arte y a partir de ahí me contactan por Facebook mamás yo justo me había ido con Horacio un amigo común que con se vos también creo sí, sí, sí por toda la costa la unida por la zona del agro claro estuve 15 días afuera cuando vuelvo me encuentro desesperadamente con una mamá de los tripulantes que me quería por favor que quería hablar conmigo de lo que yo había dicho bueno así no la puedo ubicar me empecé a desesperar porque yo digo que yo no la quiero no quiero hablar bueno al final la ubiqué me pidió de hacer toda una charla vía Facebook con preguntas que me hizo muy bien me contó no voy a no puedo dar identidades por ejemplo no voy a hablar de identidades y desde el lugar a donde son me contaba de su hijo que no se le aparecía de que estaba vivo que no estaba muerto que estaba en una base bueno un montón de cosas más más otras madres más más un papá más una señora esto fue por el vivir entonces eso a mí me dio me sensibilizó mucho porque hay una dicotomía y es normal que pase eso de golpe vos podés creer y tu hijo se te aparece y te dice no estoy bien estoy muerto estoy en una base en el mar pero uno no no lo ve o sea encuentra en su marina o sea todas situaciones difíciles de unir entonces vos los pobres que a mí me hicieron crecer mucho bueno de otros están tristes llorando y que reconocen que están sus hijos vivos bueno es un todo un tema que a mí me hizo crecer mucho y aparte me hizo crecer por la confianza porque yo no tengo relación con nadie que ellos confíen en mí son muy grandiosos en el sentido en el buen sentido de la palabra y ahí me contactan otros y después lo que veo que se los pase a hechos me empiezan a mostrar estas son las funciones que tienen algunos tripulantes de la de San Juan y aquí viene lo del ejército que iba a hablar que unía lo que íbamos a comentar de las fuerzas armadas hay un ejército encubierto de eran 73 73 personas integrantes cuando pasa lo de Lara San Juan suman 77 cuatro tripulantes de Lara San Juan pasan ese ejército encubierto que están trabajando las bases del IAP lo están preparando para qué van a trabajar directamente con la cobertura del hombre y van a estar encubiertos no los van a poder ver ahora el tema claro, empiezo a ver esto vendría a no tacharla porque si no va a ser muy largo me muestran cómo entrar a la base me muestran las funciones que cumplen cada uno de estos cuatro especialmente no más 6 o 7 que funcionarán los hermanos con elementos que el humano no conoce y de golpe me muestran que es maya algunos conocen el tema o no que tuve contacto con un ser femenino corpóreamente externo no porque sea femenina ella mide maya 2 metros 70 de altura flaca venena leonina y asexuada ellos no necesitan la energía sexual para procrear crean cuerpos por una energía azul y mal muy importante muy alta y de luz y crean mundos crean tierra son muy altos tengo experiencia con maya la pinto y ahí me entero que maya era la que estaba manejando todo el tema de dar a san juan con respecto a la ciudad de gelia es como encontrar a un amigo que hace de tal mostrador si vos estás con respeto ahora tengo tal otro lado de mostrador como andas bueno acá lo mismo yo entendí porque a mi me daban esto de dar a san juan y después empecé a tener más detalles de la base me hicieron entrar maya y la reciente aparte de la reciente de capilla del monte la aurora de un montón de lugares es la que está manejando piloteando la experiencia lo que va a ser la cobertura hacia el hombre gris con respecto a su función cuando sea presidente de la nación entre eso va a estar este ejército de 77 integrantes y entre eso va a haber cuatro tripulantes de la gran san juan y esto también tengo permitido igual con respecto lo voy a decir me voy a ahondar mucho bien uno de ellos uno de los tripulantes que hoy está entre comillas desaparecida bocetea creo seis meses o siete meses antes de la desaparición en la casa de su abuela dibuja un papel blanco y agarra y dibuja y se va y dijo el papel la mamá de él o sea la mamá de ella es la abuela de él donde él estuvo boceteando esto la mamá me dice mi mamá no tiene un papel de caramelos agarró el papel del nieto y lo guardó cuando ya desaparece es uno de los desaparecidos del tripulante de la de san juan es increíble lo que hay ahí yo no lo puedo mostrar eso no estoy autorizado por mostrar a vos sí seguro capaz que te lo mostré luchito sí muestra la parte costa treldeus 135 kilómetros para adentro él dibuja una nave el submarino ahora san juan una base submarina es como que se lleva al submarino y habla de un lugar que no voy a decir más que eso en el océano en el océano índico bien y ahora les digo esto también con mucho respeto sí ellos hace hace ahora no sé meses ya hace bastante lo llaman desde la base naval en Mar del Plata y les entregan una caja cada uno con las pertenencias de su hijo esposo o lo que sea estaban en los box ellos se llaman box donde uno guarda como si fuera una fábrica guarda su pertenencia con un candado que se llaman box puede ser sí, sí, sí puede ser lo único que no le dan es la compu o tablet o teléfono de su familia del tripulante lo demás le dan todo una caja una mamá me cuenta que primero sellozando que le iban a dar esto cuando le da le dan esta cajita en dolor de su hijo en perfume de su hijo con el traje de gala el silbato y todo eso y se encuentra con un elemento porque el hijo en las apariciones que tiene con su mamá le habla de 5 años no voy a decir que entre esa cajita adentro de su hijo que fue el que hizo el boceto había un billete de 5 pesos remarcado con marcador el número 5 coincidía con la aparición de su hijo cuando le habló de sus 5 años no se no está saliendo a ver ahí ahora ahora sí ahora sí la me acerco más ahí ahí está muy bien ahí está muy bien cortame si no se escucha porque bueno si si te escuchamos hasta que aparece el billete con el número 5 hasta ahí te escuchamos remarcado con el marcador si el hijo se había aparecido un tiempo antes hablando 5 no puedo decir porque pero coincidía con el hijo de 5 años está marcado remarcado el billete de 5 creo que era roca me parece el billete verde remarcado el número 5 coincidiendo con lo que le dijo su hijo o sea lo de la san juan es una bisagra para nosotros argentinos hay una injusticia total sobre ellos son héroes y realmente se los han maltratado a ellos y a los familiares esto aparentemente tomémoslo con pinzas en la época del hombre puede ser que se les dé justicia y puede ser que algo se aclargue y especialmente para los familiares que puedan ver no directamente algunos de sus hijos o tripulantes de Lara San Juan esto es lo que puede ser bien esto me hace pensar me hace pensar un poquito que si la aparición del hombre de gris que los familiares de los tripulantes de Lara San Juan van a poder ver al hombre de gris como presidente esto también reafirma un poco lo que vos mencionabas que no falta tanto tiempo no yo no creo que falte tanto tiempo no puedo decirte a la vuelta a la esquina si no 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 entiendo entiendo la vuelta a la esquina pues yo para mi no pero no no juegan fecha porque no 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 está claro está claro está claro porque eso lleva otra cosa la aparición de me gris en mi parte personal se varía a otras cosas claro la parte humana se va en contra siempre siempre que juegan con te hago una pregunta en relación al propósito y al destino de la Argentina como faro del mundo y de América de Sudamérica acompañando todo ese proceso no deberíamos por lo que vos decías ver el gran desorden que hay en superficie en relación a las personalidades a la puja de poder y todo esto el propósito interno el propósito el propósito desde el cielo para la Argentina está intacto está intacto porque está escrito más en el ciclo más allá del humano acá no tiene interferencia el humano gracias a Dios son ciclos que van por sobre el humano que están escritos desde el lado de la luz y el programa que son los que programan los ciclos que son entidades superiores eso es otra historia para mí se va a cumplir o sea es lo que yo siento por lo que veo y por lo que pinto la otra vez hablaba de la dicotomía de estar pintando cuadros en plena cuarentena en plena pandemia que a mí me están mostrando cosas que decir la puja y que justamente hay que unir porque es parte nuestra la parte de la esencia espiritual y lo que hablan los hermanos mayores o sea los que nos faltan todavía y se va a unir acá hay algo más para llegar con el hombre gris a ver bien esto lo hemos hablado ya a mí me escriben siempre mail encubiertos especialmente que tienen acceso entre comillas son civiles especiales o de fuerzas armadas que conocen el plan del hombre gris y saben mucho más que nosotros o saben mucho más que yo y con esos mail encubiertos marcaran las situaciones que yo desconozco gracias a Dios hablo de alguien no voy a decir el nombre no es argentino es un tano un tano importante no es de los que conocemos nosotros que van en el tema espiritual aparentemente de fuerzas armadas italianas el tipo una de las tantas cosas que habla que habla no sé por qué si el italiano habla mucho del hombre gris y la profecía para Vicini ¿por qué? voy a aclarar esto esto sí vale a que nosotros escuchemos aparentemente cuando el hombre gris emerge cuando el hombre gris reine entre comillas va a haber va a haber todo un andamiaje del mundo que va a tender a proteger la misión de este hombre gris más allá de los hermanos mayores fuerzas especiales en este caso otanas italianas preparadas en el silencio para actuar cuando llegue a desechar lo que está pasando en esta tierra argentina hoy están a la espera de no es el momento no van a aparecer hasta que sea el momento este tan habla del hombre gris dice que va a ser como un ángel no va a ser un ángel ¿no? pero él se refiere a esto claro como va a estar creo que tu audiencia se habla mucho de las profecías si no lo aclaramos del hombre gris que va a ser como que le van a a partir la cabeza ¿no? literalmente y le van a guiar los hermanos mayores de su gobierno o sea la luz entonces por eso le dicen el ángel no por el mismo y este tan no dice muchos los van a ver como el ángel de la oscuridad y los que tienen la luz los van a ver como el ángel de la luz ¿por qué? imagínense lo que va a tener que hacer yo ignoro lo que va a tener que hacer va a estar guiado por los hermanos mayores pero tiene que haber como un reacondicionamiento de la sociedad tiene que haber como una limpieza no limpieza mala tiene que haber es como decir la cabeza la pirámide tiene que mostrar luz dar ejemplo y verter para abajo derramar para abajo eso es lo que va a hacer este movimiento entonces va a ser seguido porque sus hechos van a corresponder con sus palabras y va a ser un ejemplo en el buen sentido de la palabra y lo que tiene que ser un caminar como bien dice el Tano muy bien yo les hago unas palabras él dice o sos humano o sos o sos inhumano son paraditas pero bárbaras si fuertes sin términos medios o sos un ser humano o sos inhumano claro o sos inhumano mirá que diferencia uno muchas veces me dice no bueno soy humano está perfecto y otra cosa que dice esto escuche bien la audiencia porque no lo van a tener ahí es como decir si una masa recién salida del horno el ADN crístico ADN crístico genéticamente herencia del Cristo el Cristo a ver para aclarar un poco más gracias a la religión hay planos crísticos y hay planos planos virginales Jesús era su nombre terrestre pasó a ser el Cristo hay avatar que vienen a cumplir misiones de los planos crísticos o planos virginales y ahí viene lo genético que habla este Tano de las herencias genéticas no por cosas inhumanas sino por estado de esencia interior y el ADN crístico y que dice este tipo ahí viene al hombre esto por eso te digo hay cosas que uno no la verdad no sabemos yo por lo menos a ver el tipo decía Cristo Jesús fue un hombre gris también dice no por el Cristo no porque se había tenido gris sino por el ADN crístico con esto cada uno que interprete lo que quiera no voy a ahondar mucho más porque era mucho que me se me ocurre en estos tiempos donde de pandemias de vacunas y de cuestiones en las cuales vos ya te expresaste muy bien al comienzo de esta entrevista digo confiar en el ADN crístico confiar en el ADN virginal que está por encima y que puede modificar la materia te acordás que Pedro hablaba del campo estructurador de las formas digamos de dónde viene quién estructura cuál es la conciencia que estructura las formas digo para sí no perdón perdón no 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 como para poder ahondar en esto digamos confiar en ese ADN confiar en en la información celestial que tiene nuestro ADN al momento en el cual están tironeando y tratando de modificar nuestra genética también otras fuerzas que no son que serían oscuras o involutivas pero digo esto también que vos traes nos da como una esperanza una certeza o recordar que nosotros también estamos hechos de luz y confiar en esa esencia ¿no? pensá que a ver lo que yo es oscuro lo que yo es oscuro por eso aquí hay una palabra sí que a ver a ver es en medio no quiero estoy corrigiendo a usted a ver la involución no existe bien evolución constante nunca se va para atrás bien estos oscuros que están manejando la oscuridad ellos mañana van a ser seres de luz nada se pierde nada se pierde todo se va a transformar lo que hoy es oscuro mañana va a tener luz porque es la idea así pasamos con tus hermanos mayores ellos seguro han estado en estados muy bajos en huecos bastante sucios y hoy son seres de luz trabajando en pos de otras humanidades como la nuestra que está queriendo salir del pozo bien por eso que el ADN a ver él habla el Tano específica bien habla más bien del tiempo de hoy es tal que hoy no está resonando con el ADN crístico porque busca otro camino porque elige otro camino ahora ya vienen designados sean mujeres u hombres en esto siempre hay que sacar de lado los sexos porque lo importante es lo que está internamente y acá vale aclarar el espíritu es aceptable muchos de nosotros yo soy hombre muchos de nosotros capaz que definen a mujer antes o una mujer con un hombre así entonces nadie se puede puede estar contradiciendo sexo ni nada por el estilo porque somos todo importante en esta vida todos tenemos para colaborar entonces por eso los hermanos mayores muestran corpóreamente exteriormente que vos ves a Maya y decís es mujer no es mujer de afuera y al otro Alan o Nicolás o Andrés que vos los ves como hombres corpóreamente exteriormente pero en realidad tiene equilibrado la parte femenina y la parte masculina la tiene perfecta como lo tenía Jesús la tiene perfectamente definida nosotros tenemos nuestra parte femenina no con eso nos vamos a andar tomándonos es que es así la parte espiritual la femenina es la más captadora que es humano vamos a hablar pequeñamente no de hombre pero bueno cuanto más desarrollado tiene la parte sensorial es porque tiene bien desarrollado su parte femenina en equilibrio como lo pasa la mujer con la parte masculina entonces por eso el titano habla y muy bien el titano está muy conectado muy conectado y habla esto de la parte gris o sea voy a explicar algo porque un chame gris la gente dice pero por qué le dicen el hombre gris claro por qué puede ser que sea rubio morocho y no tenga el pelo gris y esto está bien porque está entre el medio del cielo y la tierra si alguien tiene la luz no baja su nivel nosotros no lo seguiríamos porque diríamos que es inalcanzable este tipo está en la luz o este tipo está en la luz o al revés si es muy terrestre tampoco vamos a dar por eso porque estamos en la búsqueda de alguien como ejemplo para decir bueno agarremos por acá claro justamente la situación de gris quiere decir que está entre la luz y la oscuridad y puede brindar y puede sembrar el ejemplo entre el espacio y la tierra con una capacidad interior y la gran sierra y un gran equilibrio eso mismo claro claro bueno ¿te parece un respiro musical para que puedan anclar estas energías y estas palabras y estos mensajes y en el próximo bloque vamos a ir a algunos saludos y algunas preguntas que seguramente Luisito debe tener y André tal vez ha recibido continuamos entonces en unos minutitos con Edgardo Marranti ahora vamos a una pausa musical y seguimos sintonizados a Radio Limón tenemos algunas preguntas tenemos algunas preguntas vamos a ver André ¿querés leer alguna? sí una pregunta es si si los templarios están relacionados con el hombre de gris bien ¿podemos ir ahí un poquito Edgardo? sí me creo que bueno a ver siempre ha sucedido que toda rama los templarios se iniciaron muy bien fueron muy de luz después se fueron un poco apartando el camino pero actualmente actualmente hay templarios verdaderos de esa época que parezca mentira que están trabajando por el hombre gris y están trabajando por Argentina y están trabajando custodiando el grial y partes de lo que tiene relación con Cristo Jesús aunque parezca medio raro todo lo que estoy diciendo se manejan en otros tiempos porque están unidos a través de los hermanos mayores en el tiempo de ellos hay gente de las razas mayas mismos bueno templarios de los atlantes de Lenores bueno de todas las razas que nos han sucedido están vivas están vivas están vivas están vivas están vivas están preservando historias vivas de sus civilizaciones que después descayeron para cuando la humanidad esté preparada se la van a aportar los templarios están muy hay muchos a ver vamos a hablar esto es importante también bien nosotros los humanos no tenemos memoria de atrás para el nacimiento no hay que buscar hacer una regresión para decir mira fui tal y cual no porque nadie fue barrendero en la época de Jesús todos tuvieron relación con Jesús entonces muchos humanos de en el hoy por el cambio de ciclo a nivel histórico que esto no se da no lo conocemos en el historio de humanidad se da cada 25.000 años esto que está ocurriendo en este tiempo nuestro necesita y por eso bajan y traen avatares apóstoles y también muchos este templarios o gente que ha trabajado cerca con planes divinos porque es necesaria esa fuerza para trabajar para que el plan se cumpla nadie sabe quien fue ni nadie sabe quien es quien diga que estar es porque está mintiendo no lo tiene que saber bien pero el interno es lo que va a empujar a llevar a una misión perfecta y solamente lo saben los hermanos mayores cuando llegue el tiempo como el del caso del hombre gris se activarán a personas sean mujeres u hombres para que trabajen desde lo que tienen ya atesorado y ganado en otro tiempo bien bien claro muchas gracias entonces hay linajes ancestrales puros que están aguardando ser activados para desarrollar su parte en el presente muy bien tenemos alguna otra pregunta L preguntaba quiero saber que sentís Edgardo cuando te conectas con arte de pintar pudiste escuchar Edgardo bueno le aprovecho de mandarles saludos a todos un abrazo bien profundo y abarcativo para todos los que están saludando antes ahora bueno a él el músico inspirado junto a su compañero a ver la pregunta era perdón ¿qué es lo que sentís al momento de realizar el arte de pintar ¿no? ¿qué es lo que sentís? bueno a ver el tema yo antes le esquivaba la pintura parece contradictorio o sea sabía que si tomaba un boceto lo tenía que pintar entonces trataba de no tomar el boceto y ahí empezaban a aparecerme o sea se aparecían los bocetos todos los días o me agarraba dos de cabeza hasta que tomaba los bocetos hoy ya es mi vida hoy necesito sentarme en esta butaca que estoy que no lo ven esta mesa que es donde pinto esta butaca es como si fuera una una pequeña navecita o no una navecita sino algo que te traslada y te saca todo imagínate vos venís como humano con dije por todos los costados y esto viene una fuerza que te limpia todo y me hace bien me hace muy bien me cuesta entrar hay que entrar a poco y salir a poco es un tema claro pero bueno hoy ya es mi vida yo lo entiendo antes no lo entendía para mí un laburo varo empezar a pintar no saber pintar porque tampoco no lo sé pintar pero hoy tengo ya los conocimientos lo que los hermanos necesitan yo me tenía que sentar frente a una tela y no sabía cómo manejar un óleo no sabía cómo manejar un pincel y venía todo en la parte frontal mía con voces metálicas cortantes que me decían cómo mezclar y mis brazos a partir de los cosos me oían higienosamente bueno hoy ya está es aplicar una técnica más una técnica menos hoy estoy haciendo así que vamos vamos para frente qué va a ser pero si es hoy es mi vida hoy es mi vida muy bien tenemos creo que sí pero igual él le puede comunicarse si necesita ampliar un poquito más a quien le agradezco que esté ahí del otro lado escuchando acompañando tenemos otra preguntita saludos saludos tenemos saludos Laura Cicerone de Rosario que también estuvo en uno de los campamentos así que te conoció ahí también y te manda saludos está muy agradecida de toda esta entrevista Valeria de Rosario dice que también estuvo ahora mirando las pinturas increíble todas las pinturas Edgardo tuyas y un abrazo muy grande qué bueno escucharte Robert y Graciela bien bueno una cosa la gente ahora hay más de 1600 cuadros pintados no los puedo firmar no puedo venderlos ya sumo los regalos y sigo pintando y Pedro esto es gracioso Pedro me decía cuando empecé no vas a pintar 140 algo así me decía bueno y se sigue bueno eso hay que agradecerle a Dios y a los hermanos aclaraba esto porque bueno también también a tu compromiso que dijiste que sí continuaste con la tarea ¿no? digo por lo menos nosotros tenemos que agradecerte a vos que hayas dicho que sí has sostenido ese compromiso en el tiempo Luisito ¿tenemos preguntas? Luisito ¿estás? Luis sí tenía el micrófono pausado para molestar sí hay muchísimas pero dame unos minutitos para que bien vamos de aú vamos todavía una de las preguntas que sí hay un par de grupos que están preguntando grupalmente ¿cómo reconocer las naves de los hermanos a diferencia de esta gran oscuridad que está ocurriendo y que y que verdaderamente sabemos que hay bueno diferencias ¿no? entonces bueno ¿cómo reconocer eso? es una de las preguntas que están haciendo ¿puedo contestar? sí por favor bueno a ver viene y viene esto para aclarar algo porque me consulta mucho la gente sobre los ruidos que hay sobre las apariciones de naves que hay a nivel masivo bien esto toma la compisa de vuelta no quiere decir que yo sí tenga la verdad hoy el reino es de la oscuridad no teman a esto esto va a cambiar los avistamientos masivos que hay de naves son manejados por Ete oscuros y por potencias que ya viajan en naves disfrazándose de extraterrestres ¿qué sucede? ¿cómo detectamos ahora ante esa pregunta quién es quién? nuestro sentir interno pero ¿cómo? mayormente en las experiencias más individuales es muy difícil en las generales porque están manejadas las potencias fíjense que se están preparando para una guerra con Ete Japón están dando a conocer lo que estaba encriptado del libro azul que es raro lo que están dando a conocer siempre lo ocultaron ¿por qué? ¿cuál es la intención? la intención es totalmente es opuesta diametralmente que es justamente empezar a generar miedo y que realmente nosotros después no sepamos como antes que había confianza en las apariciones de hermanos mayores hoy hay mucha desconfianza y tengamos cuidado y sin tanto temo de sentir nuestro corazón no va a decir quién tenemos delante a nivel masivo mayormente no son de la luz es muy discutible muchos discutirán yo no tengo la verdad les digo lo que yo siento y lo que vi después cada uno aporte lo suyo y está bien es importante hay que respetar pero esto es un poco bien y bien porque lo que estamos viendo a mí me consultan mucho no porque aquí masivamente porque la luz de allá porque lo otro que apareció por los ruidos que aparecieron acá que son de las de las trompetas y todo acá ha pasado en Bolsón ha pasado los ruidos o sea entonces digo tengan confianza los hermanos mayores nos buscan ellos a nosotros y no nosotros a ellos y ellos nos dejan si nos tienen que dejar entonces puede ser el contacto dentro de una casa puede ser en el patio de una casa puede ser caminando no importa ellos no tienen límite y hoy lo masivo es que tener cuidado porque están las potencias trabajando con holografías claro con imágenes proyectadas para hacernos creer muchas cosas que mayormente esto es lo contrario a lo que vendría de la luz bien acá hay una pregunta muy aclaratoria Edgardo sirve porque bueno porque por algo pregunta la gente aquí hay una pregunta que creo que es interesante dice es necesario meditar esta es la pregunta Lucía es necesario meditar y trabajar con símbolos sagrados invocar a Dios para elevar nuestra conciencia o solo se trata de ser buena persona en el día a día equilibrarnos y vivir en amor para transmitir a nuestro entorno esa vibración convirtiéndonos en pequeños faros de luz puedo contestar Albertito si si por favor si 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 eso va en cada uno yo no medito no quiere decir que sea bueno o malo no importa el ser buena persona ya genera que hace una vibración y una frecuencia que es captada por otros seres también de la luz eso va libre lo que sienta cada uno invocar invocar Dios más allá de las religiones invocar al Padre no está mal ahora acá hay algo que se ignora mayormente muchos dicen el Tata el Tata a ver Dios es una palabra mántica está dada porque produce rayos de luz el humano lo ignora todo eso cuando uno lo dice sin desmerecer a que diga el Tata mío el Tata no tiene vibración cósmica sin desmerecer nada de esto díganle Tata si quieren lo que pasa es que nos han destruido las bases de lo que son palabras sagradas para el pedido todo pedido al Padre que en esencia somos parte de él está bien siempre acordándonos de algo lo mismo cuando se le pide a los hermanos mayores no son dioses no están al servicio nuestro pedir y después ellos saben que tienen que hacer con el pedido no exigir ser humildes sencillos y muchas veces lo mejor es pedir por otro no tanto por uno porque ahí está el logro también de decir la entrega si yo tengo ascendencia o tengo conexión con sedes o con lo que fuera y pido por otro esto es es muy loable no estoy pidiendo por mí o por mi familia porque ahí es donde uno rompe las esferas y empieza a contactarse con el verdadero que en realidad en esencia somos todos hermanos depende de los métodos yo no voy a contar a ver lo que pasa está mal manejado algunas cosas en el tema meditación a ver no sé si hay un libro muy viejo chiquito 50 hojas escrito por un físico nuclear de Estados Unidos es antiguo yo no sé si será en la década del 60 no sé no lo puedo encontrar ese libro tapa amarilla medio amarillo viejo parece le dice mi experiencia con Alan no quiero a ver le voy a contar un poco no quiere decir que esto no se tenga que hacer pero eso es elección de cada uno les digo quieren que les cuente un poquito todo el libro sí por favor por favor sí 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 bueno este físico nuclear estaba creo que en Estados Unidos California en una base nuclear que tiene la parte de edilicia y tiene los perímetros que rodean a la base que es campo o lo que fuera pero está perimetrado o sea también es parte de la base él estaba dentro del edificio de noche y siente una voz que lo llama afuera al exterior dentro de la base cuando sale ve una nave un plato con una rampa baja y la voz que lo llamaba venía de la nave y decía que entrara cuando entra así medio temiendo o asustado ve que había dos butacas sin nadie adentro le dice sentate como vos sos físico nuclear te vamos a enseñar a manejar las naves y cómo funciona las naves lo hace sentar y el tipo este quien le habla dice yo me llamo Alan pero no ve a nadie le enseña y tiene experiencia casi todos los días claro uno que es humano se acostumbra mal que todos los días el remedio este en un momento dado Alan desaparece no se comunica más y él pensó en el libro él escribe todo esto en el libro y dice me habéis mandado una macana ¿qué habréis hecho para que se alejara a Alan? o sea ¿y qué es lo que hace? lo único que sabe hacer como humano se pone en posición del otro y empieza a meditar llamando cuando queríamos comunicar con Alan y esto por favor no lo tomen al revés de lo que se quiere explicar cualquier método es bueno mientras venga del corazón se le aparece Alan él después lo dibuja es rubio alto dos metros setenta de la misma raza de Maya y Nicolás y todos estos y le dice por favor no haga más eso porque estás cortando el cordón natural que nosotros hemos fabricado para la conexión y contacto con vos a partir de ahí él explicó que él era el trabajo de los hermanos mayores que te dan y te dejan a ver qué haces con lo que te dieron entonces a él le dieron y después tenés que seguir como humano no estás imprivilegiado que andás que estás eliminado y bueno él cuenta todo en este libro de chiquito es muy importante yo no lo conseguí más ese libro yo tuve mis manos de mil y o dieciocho años nunca más se lo estaba en la biblioteca de mi padre bueno y así muchos más pasó también pero no estoy en contra de la meditación a ver estamos en una reunión en la estancia de la aurora en el bosque hay dos bosques que están dentro del perímetro total de la nave perdón de la estancia de la aurora en salto uruguayo el que está más cerca de tierras coloradas del camino y había un vendedor de libros de concoria argentino que estaba acostumbrado a hacer una ronda de meditación para conectarse con los hermanos mayores él dirigía la reunión bueno vamos todos entre eso estaba mi viejo amigos míos yo matrimonios con sus hijos que no podían participar dentro del circo entonces lo dejaban acostado imagínense de noche oscura cerrada se iban alejando un poco perdías conexión con tus hijos bueno empieza a hacer la meditación en un momento dado se empiezan a escuchar gritos de niños desesperados los padres conocen el grito de su hijo se levanta y va a ver en la oscuridad que pasaba con su hijo creo que era una nena ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? la nena le dice mirá se me apareció una mujer hermosa muy alta me empezó a cantar canciones de amor a contar cuentos de niños y me dice vos ahora vas a tener que romper esta reunión porque en vez de contactarse con nosotros se están contactando con el bajo astral la niña cuenta todo esto ese círculo se rompió ¿qué pasa? depende la intención para hacer las cosas ¿eh? que todo lo que vaya de corazón pedido meditación todos escuchados todo depende de uno como usted acostumbrarse a trabajar o sea bien dicen los hermanos el pedir es hacer el pedir es hacer usemos todas las herramientas que tengamos a mano desde el corazón para pedir para meditar para conectarnos con la Deidad con quien fuera pero tiene que ser desde el corazón y desde la sinceridad y mucha humildad y sencillez sencillez pensar que estos hermanos mayores que están súper ocupados aunque parezca a mí no es que trabajan como no es que trabajan como el humano ellos trabajan en la esencia en lo verdadero misionando y están muy ocupados trabajando por humanidades como la nuestra entonces no es que van a estar exclusivamente esperando los pedidos les llega a los pedidos pero saben a quién le tienen que dar y de qué le van a dar muchas veces uno pidió algo y no le llegó lo que le tenía que llegar y entonces se pone mal bueno entra el yo hay que ser humilde sencillo saber que estos seres están viniendo acá por un plan divino y que ellos saben que tienen que darnos y lo que no nos tienen que dar bien les voy a contar algo el doctor mayor que es un hermano mayor se lo conoce como el doctor mayor porque esa es un poco su función trabaja en niveles desde lo más profundo a lo más externo a lo más coraza desde la sanación desde la ubicación y los pedidos te escuchamos te escuchamos teníamos una fallita técnica pero ahí estamos te escuchamos bueno les comento el doctor mayor yo tenía mi abuela era como la segunda madre para mí gallega que en un momento dado le agarra problemas así de que empieza a perderse bueno se hacía encima caminaba para mí para mí para mí era mi diosa dormía siempre la abuela ángela y empezó a estar un año así se le daban vuelta los ojos se le ponían blancos y hablaba con voz de hombre y me indicaba escritos y me mostraba cuadros para hacer la tomaban los hermanos mayores estos dos años yo me empecé a preocupar porque le digo pucha mi abuela está así o sea no me gustaba demasiado cómo estaba mi abuela estaba un poco no usando si no está bien estaba cumpliendo la misión pero entonces en un momento dado yo tengo una piedra que me dieron los hermanos mayores por la misión que debo cumplir me la dieron en la estancia la aurora esa tarde noche hay tres piedras que entregan los hermanos mayores una es Roberto que no sé si se llama así un gozarino un tipazo un sabio no piensa que está fallecido y dieron todos cuadrinos amarillos para esquivir y regalar otra no voy a dar el nombre porque ella debe estar viva le dieron una piedra muy muy grande para sanar hervía por sí misma y después me dan mi piedra que es ya la entra en mi mano la tengo todavía yo la puedo utilizar para sanar es como un intercomunicador hay que darle calor ponerla toda la cosa bueno darle ciertas cosas para que empiece a funcionar si no está inactivo agarro esta piedra me siento en mi cama mi abuela estaba acostada de noche y digo ¿qué pasa con mi abuela? ¿por qué está así? o sea yo la veía como que no despegaba y esto aunque parezca un cuento de fantasía en un marco de esos bien altos aparece de costado este ser barbado crema la barba el de pelo echado para atrás muy rubio parecía grande pero no era viejo es evidente que tenía muchos años pero no lo aparentaba y se hacía llamar el doctor mayor y está ahí un escrito en uno de los libros que habla de lo que me dice a mí de mi abuela el doctor mayor al otro día aunque parezca un verso mi abuela fallece aparece fallecida con un grosero en la mano y sonriendo ¿qué pasa? a partir de ahí al doctor mayor yo le pido por casos especiales y lo mismo él sabrá qué hacer yo una vez que le voy a tener que ir o sea pido elevo de mi humilde estado y bueno se han dado varios casos de apariciones del doctor mayor ha pasado acá mucho con el COVID me ha pasado con dos personas una persona muy importante que me muestran como el doctor mayor trabajó en una parte y yo no quería que el COVID actuaba por ahí y después entendí cuando yo recibo el COVID o sea cuando yo pido por esta persona muy importante de acá en vez de trabajar en los bronquios pulmones le trabajan creo que era la nuca si no produjo en varios a uno lo trabajaba en el corazón creo que trabaja la nuca yo no entendí ¿por qué le toca la nuca? si no tiene que decir pero entendí y a otro le trabaja en el corazón bueno por eso el doctor mayor es una pintura que está que actúa con varios y es un ser que es muy benefactor en la parte de sanación cuando debe de ser si no no él sabe cuando debe de actuar y cómo actuar yo lo único que hago es pedir muy humildemente a que no lo vea no es que se me presente y le digo no elego mi pensamiento y pido nada más que eso bien ¿está al lado o no? si 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 Edgardo está llegando una pintura una pintura ojalá llegara una pintura está llegando una pintura están llegando varias tres no tenés ahí tenés tres bocetos tres de bocetos mirá te muestro rápido vos lo vas a ver la gente no lo va a ver mirá este es el uno ahora vamos al dos esperá vamos al dos no sé si se ve si 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 y este es el tres de la mañana y este habla capaz que tenga lo que no se lo decimos lupa reconciliadora por su trabajo desde la esencia al espacio sin límites uniendo las partes este lo recibe esta mañana tomando más así que tengo laburo vamos a ver tenemos trabajo preguntaba a tu derecha atrás tenés el el cuadro que hablabas de ciudad de Leap tiraje de Leap sí llegó una pregunta cuando vos estabas compartiendo recién sobre el COVID lo que vos puedas compartir acerca de por qué la nuca y por qué el corazón ya que lo mencionaste si podés comentar algo al respecto a ver si te fijás sí aunque yo no sé si te mandé lo que yo recibí el Luis lo tiene después te lo manda de cosas Luis vos lo tenés que Marito lo publicó en el informe de Mario si no te lo mando por Bazar Bartito bien 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 el tema es que lo que yo veo me muestran es que en realidad este este virus toca la parte del corazón y la sangre que recién se está descubriendo y la parte de lo que sería el cerebelo en realidad se adormece se mete ahí y después se bifurca hacia lo que es los bronquios o pulmones está en el escrito yo por eso después por eso parece medio ahí he entendido otras cosas y que muchos hoy dicen que hablan viste de las embolias y ahí entendí que el que yo pedí el problema no lo tenía donde yo creía que tenía que tener los bronquios lo tenía en el cerebelo y el otro el problema lo tenía se le había se le había metido en el corazón yo no lo entendía hasta que no recibí todo esto claro 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 yo no soy médico aparte no entiendo pero bueno yo te lo voy a mandar no te preocupes si querés después lo compartís con tu gente igual ya está es importante está subido en las redes ya no en facebook en tu página está Marito lo tiene informe de Mario pero yo te lo mando por whatsapp lo mando hoy por whatsapp antes al terminar de decirme acordate yo te lo mando hoy lo mandé a unos amigos a tres amigos ya se los mandé hoy la entrevista que va a hacer después lo compartimos con la gente a través de los teléfonos tenemos una pregunta más Luisito hay muchas más pero una última por lo menos que da Fernando de Buenos Aires que relacionado a esta pandemia que si bien hablaron un poco al principio que hacer está bueno esto que acabas de decir respecto a corazón cerebro que se yo bueno como trabajar un internamente y si esto la pregunta es cuando se termina el pregunta puntualmente es y además como trabaja como trabaja un poco lo explicamos antes o sea trabaja cuando uno está cortado está desunido y está lleno de diques trabaja en la desunión interna de cada ser humano de ella se ve muy fuerte en los bloqueos en las cosas que viene arrastrando por eso que el tema la base de la solución de esto es espiritual es reestructurarse reencomponerse y confiar y salir airoso y con una un escaloncito más hacia adelante cuando pase todo esto ese es el tema por eso lo malo es bueno no está sembrado por la luz pero si es aprovechado para que uno tienda hacia la luz después vamos a pasar de esto de está más claro yo no me acuerdo mucho el boceto porque explica todo de cómo y fue creado muy bien hecho o sea a ver ellos me meten un ejemplo en un momento cuando estaba tomando mate y fumando un toscano me da el ejemplo de Venecia no es que sea en Venecia esto me muestran una burbuja invisible a los ojos humanos llena de COVID con estado vegetativo en estado inerte ellos la hacían explotar en Venecia no me daban un ejemplo no quiere decir que pasó esto en Venecia la hacían explotar y se contagiaban los sectores que ellos necesitaban y se contagiaban si no están flotando y el humano no las detecta por eso puede haber que esto cuando va a terminar quienes direccionaron esto y cuando la luz diga bueno esto ya se sobrepasaron lo corten yo creo que esto va a tener otros movimientos más va a haber algunas recontagios ojalá que no está creando la creación de otra cosa que viene emparentada ojalá que no esto no termina acá porque está manejado por entidades superiores oscuras pero volviendo a lo mismo porque no me interesa hablar de esto sí me interesa hablar de que todo por eso de que vamos a hacer luz que esto solamente es una arista que nosotros somos la luz por eso la pregunta era qué hacer uno creo que la entendiste mal la pregunta era qué hacer uno la gente quiere saber qué tiene que hacer en su casa cómo tiene que trabajar internamente el trabajo es usar el overol personal y trabajar o sea qué tengo lo que hago un momento o sea qué puedo hacer yo ante lo demás yo no puedo hacer nada encerrado acá no puedo ver mis amigos el laburo es interno conmigo mismo con mi familia así la que tengo al lado con mis más íntimos y laburar y como mejorar como humano lo que quiero es hermanos mayores es que cada uno vive como como bien decía el Tano como humano no como inhumano ¿me entendés? entonces ¿mejor en qué sentido? pensamientos me estoy deprimiendo a ver espera no me puedo dejar deprimir a ver tengo bronca odio quiero agarrar a uno y cortarle la cabeza no importa no no pará eso es la bajeza humana tengo que recuperarme tengo que salir de mis sentidos más bajos entonces empieza todo un trabajo que es titánico pero es lo único verdadero nada en el plano espiritual no se regala nada el gladiador o la gladiadora se logra por su dolor propio y trabajo y merecimiento en el plano espiritual no hay regalo por eso que esto hay que ver quién queda herido sea mujer o hombre algunos quedarán flojos bueno habrá que fortalecer en el hermano nos tenemos que fortalecer pero depende si la persona adquiere acá nadie nadie va a tomar nada obligado yo he hablado con muchas personas hay gente que bien interesa esto van a hacer otra cosa o siguen pensando en el dinero o siguen pensando en no sé en hacer negocio vos te das cuenta que acá algo invisible se rompió todos los esquemas hasta los propios vos qué proyecto podés tener de aquí al frente nada más que sea evidente o tenga que te dijeron los hermanos papi tal fecha termina todo viajar no no lo sabemos no hay proyecto los niños que son el futuro hoy están temiendo qué hago de mi vida qué estudio mañana viene otro golpe de estos de estos invisibles qué proyecto tengo qué me voy a recibir cómo va a ser la sociedad del futuro ¿entendés? bueno va a haber cambios por eso que acá va a haber cambios de la sociedad que hay que tenerlos en cuenta hay que adaptarse acomodarse hay cosas que no van a ser más no de la sociedad de movimientos que tenemos y de otras bases nuevas que tenemos que adaptarlas es parte de de sobreponerse de la vida es así la vida de nosotros en esta escuela era los golpes el que más golpeado y se recupera ese le tenemos que hacer ya poco en el sombrero ¿entendés? esto es así y bueno pero ¿qué va a hacer? estás más asuado fíjate nadie esperaba esto nadie va a esperar por eso la profecía que habla Paravichín Pelón o este Don Orión en un papel es lindo leer no, no es lindo leer en un papel es una cosa leerla cuando ocurran porque una de las cosas que ocurre es que ojalá no sea así yo no quiero que suceda esto es un levantamiento civil de ahí nace y emerge este hombre ojalá que no por Dios lo pido pero si está escrito me va a hacer de nosotros y eso va a ser duro vivir estas cosas es dura pero para eso venimos a esta escuela no nos van a regalar el título más que pase que esto es bueno a tus docentes al ratito este ciclo que estamos viviendo ahora que es el cambio de un ciclo pocas humanidades lo han vivido acá tenemos la oportunidad de aquellos que hemos nacido si nos aplicamos damos exámenes libres a nivel de la universidad este cósmica por eso que es difícil que quiebran las gambas nos mueven el piso nos sacan todo lo que estamos acostumbrados porque aquel que se sobreponga sea mujer o hombre va a salir con un máster se va a ir de acá con un máster y andar a ver que el planeta va a ir después como escuela por merecimiento de haber trabajado y haberse exhibido no es fácil hay muchos espíritus que están esperando del otro lado que hubieran querido estar en el lugar que estamos nosotros por eso también está el valorar que si nos tocó acá no seamos reticentes a superarnos no seamos reticentes a estar abrazados a los ojos y llorón no reticentes al contrario no estemos todo el día abrazados a los ojos y llorón o justificándonos no, laguremos tratemos de trabajar en pos de que si yo lo logro puedo mostrar al otro que lo puedo lograr y que él lo va a lograr esto es así muy bien bueno Alberto buscábamos ese mensaje positivo que es lo que hablábamos antes de el día anterior a tener esta charla con Edgardo y bueno creo que ahí está en esa última respuesta te dejo el resto a vos así que gracias por ayudar a colaborar en esto Luisito gracias por toda tu entrega y por la grabación del programa y bueno y ahí ser mediador entre las preguntas y Edgardo hay una pregunta Edgardo que una pregunta chiquitita y después vamos a tus palabras finales y ahí ya vamos terminando este nuevo sábado el segundo episodio de Peregrinos 2020 preguntaban ¿cuál era el cuadro donde están las iniciales del hombre de gris? a ver una cosa te digo antes ahí te mandé vía whatsapp Andrea lo tiene que estar mirando lo del COVID ahí llegó y lo vamos a compartir bien compartir con quien quieras y si hay duda me lo pregunto bien bien me decías el cuadro ¿cuál? el cuadro el mendolar mendolar es con H también ¿no? Mendo ese está en tu obra Mendo Mendo bien la tenés la paso también bueno y se la pasamos a esta oyente que está preguntando está investigando muchos han ingresado a tu Facebook están ingresando también a los informes de Marito a quien le enviamos un abrazo enorme y bueno quedan estos pocos minutos finales nuestro agradecimiento y quisiéramos cerrar esta entrevista con tu palabra ¿no? con el mensaje que tu corazón quiera compartir bueno mira que iba Alberto este ahí te estoy mandando el mendolar muchas gracias no voy a distraer pero claro perdón ahí te lo mando y ya está ahí lo pasamos ahí lo tenemos muchas gracias muchas gracias antes que nada agradecerte a vos Andrea a Luisito bueno a todos a los que están escuchando y lo más importante es que tengamos presente que todos podemos que no hay privilegio depende de nosotros hay que sobreponerse los hermanos mayores no buscan caras no buscan dinero no buscan razas buscan interior y ese interés el trabajo que cada uno tiene que hacer personalmente no hay regalos esas experiencias no se retransmiten y los hermanos están acá en función de amor piensen esto también nos va a llevar un poco a reflexionar los hermanos mayores que van ascendiendo en la escala evolutiva en la escala evolutiva muchos eligen seguir para arriba otros por ley de amor eligen a bajar a niveles inferiores como el nuestro para ayudar a los hermanos que están evolucionando como pasó con ellos en otro momento cuando estaban evolucionando eso se llama función de amor y a la vez crecen mucho más porque están mintándose acá nadie los obliga lo hacen porque pudieron y cada uno también cumple su función por ley de afinidad algunos pilotean naves otros no les interesa el contacto con los humanos otros sí otros están por los vegetales por los minerales entonces tengan confianza no se deprima todos tenemos el poder adentro porque tenemos una esencia de la luz es la energía azul y mal los hermanos mayores también la tienen los pasos ya llegaron a contactarla trabajemos para eso hay lo invisible a ver lo importante la nada no existe la nada está más llena que lo que nosotros conocemos como el todo lo invisible está interactuando mucho más de lo que queremos nosotros porque está repleto entendamos que convivimos con más de quinta o sesenta bueno más de una quinta o sexta dimensión continuamente mundos paralelos y solamente nos regimos por esto de estar la parte material confíen amense cada uno viene a cumplir una pequeña misión a construir una página que no va a poder mostrar a otra persona por eso traten de estar bien de no mirar tanto al otro sino mirarse a sí mismo para decir bueno esto tengo para mostrar quieran ser mis ejemplos de Adonis o mujeres lindas o hombres lindos eso no existe eso tiene fecha de vencimiento el cuerpo lo que no tiene fecha de vencimiento es el espíritu y esto que están haciendo ustedes ahora Bertito Luis y todo es sembrar el granito de arena los hermanos mayores también es importante aclarar esto los hermanos mayores es un granito de arena en una gran playa no se queden pegados a todo esto la verdad está por todos lados depende de donde cada uno debe de encontrarla eso también es importante no es que hay solo una sola senda no, si no tenemos perdido no importa aquel que esté internado arriba de la montaña o el que viene en medio de la ciudad todos tenemos la posibilidad de estar contactados porque la esencia la tenemos ahí así que es eso y piensen que quien ha hablado es un ser humano igual que ustedes no tomen todo al pie de la letra lo que he dicho traten de estamizar de repensar no se automaticen y vean si es real y si no digan no, este es un trastorno listo lo que piense cada uno es lo verdadero les mando un abrazo de corazón gigante gracias yo estoy aprendiendo con ustedes a Albertito a vos a Andrea bueno a Luisito a Diego a todos a Cecil a todos gracias y bueno seguimos en contacto ¿qué va a ser? con la pata de palo pero seguimos en contacto un abrazo enorme enorme Edgardo te agradezco mucho y te voy a enviar un mensaje que viene con un dibujo que hizo Mariela de Santa Fe que mientras te escuchaba dibujó recibió un mensaje a través de un dibujo y te lo voy a reenviar ahora desde el teléfono de Alberto vale muchísimas gracias Mariela un abrazo para ella Edgardo Luisito muchísimas gracias por estar muchísimas gracias por el servicio que vienen desarrollando y bueno nos queda este abrazo hoy a la distancia seguramente va a suceder acá en el valle seguramente muy pronto así que muchas gracias por esta posibilidad Luisito gracias Edgardo un abrazo enorme gracias a los dos y gracias a todos y vamos en un minutito a las palabras finales de este Peregrinos mucho para reflexionar y vamos a estar compartiendo esto que nos has enviado y subiendo muy prontito este programa a iVox para que la gente pueda escucharlo y disfrutarlo muchas gracias un abrazo enorme gracias gracias chao chao continuamos entonces en Peregrinos estos estos últimos minutos